¿Qué pasó el viernes, Jique? Pasa que no nos vemos a la noche nosotros en cada programa de Yo Me Llamo y tenemos que llegar aquí para charlar un poco del programa, ¿no? Totalmente. ¿Vos sabés qué? Y vamos a aclarar un poquito lo que estuvo pasando el viernes porque hubo un cambio en la modalidad de esta nueva ronda porque hay mucha gente, me escribía Amparo, ¿cómo le van a echar a Polano? Pero en realidad se le eligió por el mejor a MC Queviño. Claro, al contrario, en esta octava ronda de competencia de Yo Me Llamo no hubo nominación, no hubo eliminado. Acá lo importante es que se premia al de mayor puntaje, se está premiando al mejor, al de cada presentación, al mejor de cada presentación. Recordemos que el viernes el mejor fue MC Queviño. MC Queviño, que para mucha gente fue una sorpresa porque Mon Laferte es como la favorita porque siempre tiene unas excelentes presentaciones y los miembros del jurado también, Quique, ya dejaron en claro que quieren que gane más o menos la competencia. ¿Vos sabés que también me decían a mí, pero cómo la van a sacar a Mon Laferte? No, Mon Laferte sigue en competencia, al igual que Beyoncé que se presentó, al igual que José Feliciano, solo que tienen que seguir remando. Y ojo que este viernes 13 tenemos una gala especial que sería una, vamos a conocer al primer finalista de esta tercera temporada, este viernes. Esta noche sigue Yo Me Llamo, hoy tenemos cuatro artistas que se presentan en el escenario de los sueños de Yo Me Llamo, pero vamos a recordar lo que pasaba el viernes, ¿querés? Por favor, veamos, señores. Vamos adelante, dale. Yo me llamo... Emi, sí, que pío. ¡Sacrichito! Vos sos un peligro para el resto de los participantes porque calladito sos uno de los que más está mejorando y calladito estás pasando gala tras gala tras gala, entonces yo le recomendaría al resto de los participantes que se cuiden. Yo me llamo Mola Fertén Antes de ir Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Yo creo que sos una gran artista, te formaste muchísimo en este programa, pero hoy no te puedo dar la mejor nota. Yo me llamo José Felicidad. Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final No puedo entender que hoy hayas cantado, aparte de mal, desganado. Yo me llamo Beyoncé. La parte de show muy bien. Cada vez te pareces más a Beyoncé en la parte de show. Te noto muy bien, te noto bailando, te noto haciendo coreografía. Eso estamos mejorando muchísimo, así que seguí en ese camino. Pero la parte vocal es la gran deuda tuya en este concurso. Esta noche pasa a la gala de clasificación directa. Bueno, ahí veíamos entonces MC Queviño. Ya se presenta este viernes en la gala especial. Una gala que va a tener a los tres mejores, ojo, a los tres mejores de estas tres presentaciones fue MC Queviño el viernes, al mejor de esta noche y al mejor del miércoles. Los tres se presentan el viernes nuevamente y ya se ganan un cupo para la final de la tercera temporada de Yo me llamo Paraguay. O sea que el viernes ya vamos a conocer al primer finalista de forma abreviada, digamos, de esta etapa de competencia, Amparito. Así mismo, Kike. Entonces, lo más importante, ahora no se elimina a nadie. Al contrario, todos siguen en competencia, solamente que uno va a poder estar ya asegurando la gran final. Hoy vamos a tener a Hash, a Marilyn, a Alejandra Guzmán y a la Sole. A ver, a ver, a ver, analicemos. Menos Marilyn. Alejandra Guzmán. Sí. La Sole. Sí. Agrupación Marilyn. Sí. Y las Hash. Ahora me di cuenta. Chan, 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 chan. Bueno, hoy el jurado tendrá que calificar a los cuatro y el de mayor puntaje acompaña a MC Queviño el viernes. Y ojo porque puede dar sorpresas. O sea, recordemos que en la pasada todo el mundo asumiría que Mon Laferte o Beyoncé. Pero no, señores, MC Queviño ahí despacito, trabajando, bien Perfil Bajo y lo logró. ¿Vos sabés qué me hace acordar, Ampa, a la primera temporada de Yo Me Llamo? Sí. Para mí, uno de los mejores artistas de esa temporada fue David Bisbal. Ajá. Era como el ganador ya de entrada de Yo Me Llamo. Tuvo una mala noche y dejó la competencia. Sí. No. O sea, que guarda que cada noche, ya nos quedan ocho programas prácticamente, va a la gran final. Cada noche es una final en Yo Me Llamo, ¿eh? Así mismo. Entonces, los participantes están desesperados también y los miembros del jurado que están intolerantes a cualquier tipo de error. ¿Está malo el jurado o no? ¿Está malo vos qué decís? Hay días que vienen como que se ponen de acuerdo, están de acuerdo. Hay días en los cuales no se lleva ni el uno con el otro. ¿Y es lo que es más malo? ¿Vos sabés si vos estás con ellos ahí al lado, yo? No, yo no. Creo que el más malo es Jorge Puig. Pobrecito, el doctor Amor, si él es amor. Es un desamor. ¿Qué va a hacer el doctor Amor, por favor? Impredecible el jugado de la competencia. Pero bueno, esta noche, 22 horas, yo me llamo por Telefuturo, ya en instancias finales.